Yo soy Mon La Fuerte Hoy volví a dormir en nuestra cama y todos Si da igual el aire y nuestros datos Nada cambiará difícil olvidarte estando aquí Te quiero ver, aún te amo y creo que hasta más que ayer La hiedra venenosa no te deja ver Me siento mutilada y tan pequeña Ven y cuéntame la verdad Y dime por qué No, no, no Cómo fue que me dejaste de amar Yo aún podía soportar Tu tanta falta de querer Hace mes, solía escucharte y ser tu cómplice Y sé que ya no había nadie más que tú Yo fui tu amiga y fui tu compañera Ahora dormiré Muy profundamente para olvidar Quisiera hasta la muerte para no pensar Me borro pa' quitarme esta amargura Ven y cuéntamela Ven y cuéntamela Ven y la ¿Quién piensa? Y dime por qué No, no, no ¿Cómo fue que me dejaste del amor? Yo aún podía como el amor ¡Hasta cuando te querés! ¡Hasta cuando te querés! ¡Hasta cuando te querés! ¡Hasta cuando te querés!